Ayer con Ciro Gómez Leiva se filtró un audio donde hablaba con la mamá del menor y pedía que no la arruinaran su carrera. ¿Qué podría opinar de esto afecta a Morena? Yo de las cosas personales no puedo opinar, ni de él ni de cualquier otro de los integrantes de la Cámara de Diputados. No lo hice en su momento con el diputado Chárez, no lo he hecho con la declaración de procedencia de otro compañero. Lo hago por principios, por convicción. Repito, yo respeto las visiones personales y la vida personal que tengan cada uno de los integrantes de él. ¿No es preocupante que haya ya varios escándalos sexuales en Morena, Félix Salgado, este diputado, el hermano de Monreal? Repito que yo no puedo expresarme por la vida personal. El respeto al derecho ajeno es la paz. Gracias. ¿No le pedirán a ustedes, usted como comandante, que deje el cargo? No, porque no lo hizo en su función como diputado federal, lo hizo en su vida personal y, repito, yo en la vida personal de la... Pero está contribuyendo con una reelección y todavía es diputado. A eso hay que preguntarle al partido, yo no soy dirigente del partido. Entonces, si no llega una solicitud de la Fiscalía, no estaría por quitarlo en ese acuerdo. ¿Por acá? ¿Perdón? Si no llega una solicitud... Ahí está, ahí está, pues pueden... Ese es un asunto que le corresponde a la Fiscalía, si solicita o no la declaración de procedencia y la mesa directiva, conforme al reglamento, lo turnará a la sección instructora y la sección instructora lo determinará, pero eso corresponde a otro santo. ¿No serán ustedes proactivos en ese sentido? Nosotros no lo podemos hacer, no somos autoridades ministeriales. Ok, con permiso. Pero moral sí, ¿no? Perdón. Pero usted es un partido moral, y al final de cuentas es un menor. Sí, pero yo no puedo anticipar hechos y juzgarlos. Yo me esperaría que dieran la resolución en ese sentido. Gracias. ¿Vive ayer el diputado? No sé. Yo estaba acá. Gracias. Gracias, eh.